Resumen de noticias. ¿Existe o no existe? El hijo de Evo Morales y Gabriela Zapata no existe. Así lo afirmó el fiscal general. Dijo que el certificado del niño es falso. Estoy mostrando los documentos, la investigación que hemos hecho, ¿sí? Yo estoy mostrando los documentos y este certificado de nacido vivo es falso, no corresponde. En una noche dos jóvenes fueron asesinados. Uno fue apuñalado en el ojo y el otro en el cuello. Sucedió en la calle Onda y Llanacocha. Del gobierno al alcalde. Dijo que la nueva forma de cobro de las tasas de transferencia de bienes e inmuebles es un impuestazo. Las transacciones pasando del valor catastral al valor comercial, incrementándolo por tanto. Y terminarán pagando ciudadanos y ciudadanas propietarios. Transgieran o no transgieran su bien de cobro. Unos aceptan, otros rechazan, otros desconocen y otros dicen que hubo consenso. El impuesto a la transferencia divide a la población. Se agarraron a puñetes, transportistas enfrentados. El conflicto se origina por rutas y la renovación de vehículos. Estos señores de 14 de septiembre realmente hacen un mal servicio abandonando a partir de las 5 de la tarde donde se lanzan al alto. Nosotros no nos vamos a dejar como sindicato 14 de septiembre. Si es de coser sangre, va a coser sangre. ¿La política o el fútbol? ¿El ministerio o es por boys? Opositores le piden a Romero que defina su postura. Taxista asesinado. Hallaron su cuerpo debajo del puente Lipari. Tiene signos de haber sido cogoteado. El examen externo presenta un surco equimótico en la región del cuello. Falsificaban textos de estudio de una editorial. La policía allanó la imprenta. El daño económico, el millón de dólares. Pandillera va a la cárcel. La defensa de Viviana dijo que es injusto. Sus familiares aseguran que solo participó de la golpiza y no del robo. No tienen maestros. Alumnas de Liceo La Paz salen a protestar. Piden que intervenga el ministro de Educación. Ocupados los padres de familia e indignados por la poca atención que dan las autoridades a nuestro colegio. Y creo que no es al único. Por falta de ítem. No pudo con su presa. River Plate se lleva tres puntos del Siles. Diez trongues atacó. Atacó y no metió gol. Resumen de noticias.